Noticias Bueno, queríamos invitar a toda la comunidad y a hacer la invitación para el día martes 22 y miércoles 23 de marzo vamos a estar desarrollando un curso de formación, un curso de preparación para todos aquellos que quisieran sumar y formarse para la visita a la cárcel de acá, de San Luis, a la cárcel de La Botija también y sumarse desde su lugar a colaborar a esta visita que es visitar a nuestros hermanos presos y también poder trabajar con su familia ¿Este curso de qué se trata? ¿Es virtual? ¿Es presencial? ¿Cómo hay que anotarse, Belén? Bien, hay que inscribirse mediante, con los datos principales, nombre completo, correo electrónico, número de teléfono al 2664-010151 O sea, enviando un WhatsApp ahí, uno ya se puede anotar Se puede inscribir, exactamente. El curso se va a desarrollar en el salón de la catedral, bien, si usted soporta este inglés Bien, te pido que repitas por favor el teléfono, de todas formas lo vamos a escribir aquí en esta publicación y los días y horarios de este curso Bien, repetimos entonces, va a ser el día martes 22 de marzo y miércoles 23 de marzo en el salón de la catedral, de 18 a 21 horas y deben inscribirse al 2664-010151 mediante WhatsApp, ¿sí? Con sus datos principales, nombre completo, de name, mail y número de contacto, número de celular Belén, una vez que hacen el curso, pueden pasar a integrar esta pastoral pero yo quiero saber, ¿cuál es la tarea que realizan ustedes? ¿Van de visita al penal? ¿Hablan con los presos? ¿Tienen trato con ellos? ¿Por qué no nos contás eso? Bien, bueno, nuestra función principalmente ya viene de hace varios años tenemos un grupo muy lindo de trabajo y que ha perdurado en el tiempo Sí, hacemos las visitas al penal los días lunes y los días jueves de 3 a 5 visitamos las diferentes unidades, también hacemos las visitas a lo que es el penal de la botija y hacemos un trabajo también pastoral y virtual bueno, con todo esto de la pandemia y esta situación que nos tocó atravesar epidemiológicamente, nos permitieron desde el servicio penitenciario desde ambos servicios poder trabajar de manera virtual, ¿sí? Así que bueno, se siguió esa labor y bueno, también siempre estamos en contacto con su familiar y siempre, bueno, buscamos que no se pierda su vínculo del preso con su familia entonces, bueno, abrimos un poco el abarico de oportunidad y posibilidades de trabajo del preso sí, con su condición, ¿no? de, bueno, siempre recargar esta idea de que ellos más a la vez que estén entre rejas siempre van a poder tener un espíritu libre y que su dignidad sigue intacta así que, bueno, siempre hacemos un trabajo un poquito más allá de los visitas sino, bueno, también siempre teniendo en cuenta las necesidades que a ellos se les van confundiendo una vez que ustedes están con los presos allí en el penal en esas dos o tres horas, bueno, me imagino charlan quizás ellos te cuentan cosas, ustedes a ellos ¿cómo es ese momento? Sí, nuestra labor es, bueno, de que ingresamos al penal es un acompañamiento muy grande de los que son los penitenciarios, ¿no? que sin ellos nada sería posible tenemos muy buena predisposición de parte de la gente que avisa el servicio penitenciario, que trabaja ahí así que, bueno, nosotros ingresamos en realidad a dar la catequesis tenemos momentos de charlas, de dirección, de reírnos, de compartir pero siempre nuestro eje de trabajo es dar la catequesis los chicos pueden tomar los sacramentos todos aquellos chicos que estén en condiciones que estén debidamente preparados también siempre les da más posibilidades de tomar los sacramentos y también, bueno, una vez al mes tenemos misa que está presidida por el padre Omar Brito que hizo pensar en el servicio penitenciario y, bueno, siempre estamos abiertos a las posibilidades de todo aquel también, sacerdote, que quiera sumarse e integrar el equipo Belén, ¿ustedes tienen relación también con los familiares de los presos? Sí, también tenemos relación hay una pastoral, digamos, que funciona también de la mano con nosotros que es la pastoral de las visitas a los familiares, de los presos con todo esto de la pandemia tuvimos que, por ahí, limitar un poco sus visitas pero, bueno, siempre se los acompaña desde el lugar que podamos para también, bueno, no trabajar con este fin que es que el preso no pierde el vínculo con sus familiares entonces siempre por ahí también podemos poder tener una relación más directa con el familiar nosotros, porque les acercamos material para que se sientan un poco más cerca de su gente, ¿no? Muy bien Bueno, para terminar de lente pido que nos repitas, por favor el número a donde pueden anotarse es un número de WhatsApp y también los días y horarios de este curso de formación de agentes de la pastoral carcelaria Bien, bueno, vamos a esperar a todos aquellos que quieran sumarse en el salón de la catedral el día 22 y 23 de marzo desde las 18 horas hasta las 21 horas vamos a hacer un curso de formación para todos aquellos que se animen a sumar los invitamos, hay muchas personas que por ahí nos han escrito que tienen miedo, que no conocen de esta área de este trabajo pastoral aquí que los invitamos para charlar para compartir un momento y poder contarles todo y que se pueda sacar todo del grupo respecto a esta misión que se admite que es invitar al preso el número de celular hay que poder inscribirse en 264-01015-1 Belén Blasco, integrante de la pastoral carcelaria ¿cuántos trabajan allí con ustedes? Somos 15 personas actualmente en el grupo de trabajo Belén, muchas gracias, gracias por este contacto y vamos a estar invitando seguramente de nuevo en estos días para todas aquellas personas que quieran conocer un poco más y participar si se puede y si quieren esto de la pastoral carcelaria aquí en la diócesis de San Luis Gracias Belén Gracias a vos Javier, que algo bien Un abrazo, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!